¿Cuál fue la oportunidad de ser la segunda promoción de la universidad? No se puede tener en las aulas, pero nunca darnos por vencidos, al contrario, seguir adelante y más que nada ir por el cambio, no ser un profesor más de repente, sino ir capacitándonos y siempre ser los mejores.